Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon GO Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora si entra el video Muy buenas a todos gente de YouTube, disminuyen una meta aquí al canal estamos con otro video sobre Pokémon GO bueno mi gente, salta lo que sería una nueva beta de Pejishat una nueva beta que fue sacada hace pocos minutos estamos hablando de la beta 1.29.0 que ya tiene la última versión de Pokémon GO que es la 0.17.0 listo, ustedes van aquí a la página oficial y van a ver aquí en la parte donde dice beta nos va a llevar directamente a Mega y ahí van a ustedes a realizar la descarga que trae esta nueva actualización mi gente, por ahora solamente módulos a la última versión de Pokémon GO listo, corrección de errores menores como siempre y ya bueno y como siempre antes de continuar quería enviarle saludos a los miembros del canal muchísimas gracias por su apoyo a lo que sería Sweet Juts, Claudio Villalba Arturo MS, Víctor Norberto Ana Teresa Durán Tenita CTR, Guido Pucol Jeffrey Díos Díaz Cuenca vale gente, saludos de verdad desde Colombia y muchísimas gracias por el apoyo bueno mi gente, como les decía no trae en sí nada nuevo así que las opciones nuevas tendremos que seguir esperando simplemente cambió a la última versión de Pokémon GO recuerden que cada vez que actualiza el juego original Pejishat trae su actualización una vez lo tengan descargado recuerden desinstalar lo que sería el Pokémon GO original con el fin de evitar errores listo, si tienen errores al momento de instalarlo como siempre aquí en tarjetas va a quedar un video con la explicación se van a ahorrar lo que sería el Pokémon GO original y procedemos a hacer la instalación ok, una vez ya lo tengan instalado pues lo vamos a ejecutar vamos a hacer la validación en sus opciones recuerden que por ahora no funciona con cuenta de Google listo, sigue funcionando con cuenta de Facebook cuenta de Google entrenador todo de la misma manera entramos aquí a Settings vamos a verificar que tenemos exactamente las mismas opciones obviamente lo que sería el 100% hit el ganar el equipo rocket automáticamente se activa con su licencia estándar vamos a poner aquí lo que sería la fecha de nacimiento y vamos a lograr una cuenta en este caso va a iniciar con una cuenta de club de entrenador ahora ya está iniciando sesión vamos a esperar a que autentique de manera gratuita listo lo que sería el Pejishat para que se den cuenta que sus opciones siguen siendo las mismas no han añadido nada ni a la gratuita ni a la de paga por lo menos por ahora listo, vamos a esperar aquí a que autentique ok, ya autenticó se demoró un poco no sé si fue mi conexión o simplemente la beta como tal vamos a verificar que tenemos las mismas opciones listo entramos aquí al apartado del mapa vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo lo que es ver Poképaradas Ignatius todo de la misma manera como les digo cambiaron los módulos a la última versión 0.17.0 de lo que sea Pokémon Go listo activo la licencia nos aparece lo que es el 100% nos aparece ganar al equipo Rocket automáticamente y bueno funcionar de esa manera espero que con esta beta les vaya un poco mejor a los que tenían errores mi gente ya que trae corrección de errores menores que es lo único que nos trae si tienen dudas o problemas con Pejishat en esta versión me bajan aquí en comentarios esperemos llegue la versión con nuevas funciones no olviden dejar su like suscríbanse aquí en caperita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video sub indo by broth3rmax y ¡Gracias!